Por la liberación total de todas las víctimas de opresión, humanas y no humanas. El daño que le provoquemos a nuestro hogar inexorable, nos afectará, no somos células de Gaia, todos somos uno. No nos miremos más allá, más afuera y más adentro, volvemos el lenguaje, analicemos conceptos y costumbres impuestas. Desconfiemos incluso ese discurso, hagamos a la contrainformación y desmitifiquemos. Cultivémonos intensamente, despertemos de coma inducido a la empatía. Ampliemos nuestro círculo de compasión para que abarquemos más que la familia y las mascotas. Seamos coherentes y menos hipócritas, ya que lo relevante no es la raza, la religión, sexo, edad y especie a la que pertenezcamos. Sino la capacidad de experimentar trasero de la que reside entre nosotros, los seres sin dientes. ¡Vamos a la fría! 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 Inocentes, la sobrevivión ¡Ay, yo te esperaba! Inocentes, atorados Y cerraris, y atentos Y desnudar, y doloros ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Gracias! 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 Los animales no urbanos residen en su planeta con anterioridad a la humana y residen por sus propias razones. No fueron diseñadas para nosotros como los individuos de raza negra, no fueron hechos para los colonistas blancos. Ni las mujeres para los hombres se les considera inferiores cuando transnúean. Son organismos tan complejos que ni siquiera la ciencia ha podido comprender. Es una obligación moral restablecer la concepción de que ellos no son vestimenta, no son objetos de experimentación, no son entretenimiento y no son nuestro alimento. Es completamente innecesario confinar, torturar y asesinar millones de criaturas para satisfacer los gustos a los que nos han condicionado. Las corporaciones y los gobiernos nos tratan a todos los animales como meros recursos y han logrado gracias a algún parte de un publicitario la tergiversación mediática. Extinguir la condición del ser humano, reprimiendo a las personas sin sensibilidad innata, abriendo paso así a la edad donde se practica y punto a lo material. Con su despedido se promueve como el único calmante para la ansiedad de quien transite por estos tiempos moraginosos. Pero la felicidad no se encuentra en la acumulación de capital, en un reluptante de anillo de diamantes. Es justamente ese anillo artificial lo que nos encandida, impidiéndonos ver más. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.